Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que tengan un feliz lunes y un bendecido inicio de semana. Hoy día tengo esta velita prendida. La voy a tener todo el día prendida por todas las personas de este mundo, ¿no? Por aquellas que ya partieron al encuentro de Dios, ya sea por este virus que está pasando, el coronavirus, o por cualquier otra enfermedad, esta velita es para estas personas. Y también para las personas que están en algún hospital padeciendo este virus o cualquier otra enfermedad, para las personas que están postradas en una cama enferma, va esta velita. Y esta velita es también para todas las personas del mundo que están sanas también, para que Dios los mantenga con una fe muy fuerte, para que Dios les dé bastante fortaleza y seguir luchando en estos tiempos que son tan adversos, ¿no? En general, esta velita significa luz, luz para tu vida, luz para tu camino, y la voy a tener así prendida todo el día, ¿ok? Encontré un pensamiento muy bonito que me gustaría compartirlo con ustedes, se los voy a leer. Lo encontré en la página de Isabel, Síntesis Liberación. Es una señora que postea cosas muy lindas también. Y se llama, y les voy a leer, dice, Un poquito largo, pero vale la pena, vale la pena escucharlo. Dice, El coronavirus visto desde el budismo. El discípulo le pregunta al maestro, Maestro, me cuesta tanto comprender que el padre nos haya mandado un virus tan agresivo. ¿Cuál es el propósito? El maestro le responde, El padre no lo manda, lo permite que es diferente. La pandemia la generó el hombre, a través de la violación constante de las leyes universales. El discípulo, Pero algo tan malo va a generar mucha destrucción. El maestro responde, El coronavirus no es malo, tampoco es bueno, es necesario que es diferente. No existe nada malo para el universo. Si el coronavirus está presente, es porque está permitido por la divinidad. O no podría existir. La idea del bien y del mal, se genera en tu mente, que juzga desde su archivo de ignorancia, un suceso que en sí es neutro. El discípulo contesta, Pero son tantas las personas que están contagiando en el mundo, o se van a quedar sin tener ni que comer. Tantos niños, ancianos, hombres y mujeres, muy injusto. El maestro le responde, Lo injusto no existe dentro del amor universal. Eso existe solo en tu mente, que no comprende el propósito que hay en lo profundo. Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto, lo correspondiente. Existe un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información, un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, ir aprendiendo, para que en este medio del caos y del sufrimiento que se genera, descubramos el principio de amor que se encuentra en la misma vida, o en la vida misma. Y ese principio de amor es el que nos irá liberando de las limitaciones humanas, y nos hará correspondientes con experiencias de mucha satisfacción y armonía. Tienes que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda, y si le corresponde la vivirá, aun cuando luche o se resista. El coronavirus no es malo, es muy bueno, ya que de él están aprendiendo muchísimas personas. Se está elevando el nivel de conciencia del planeta, al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor, como la aceptación, la valoración y la adaptación, la paciencia, la tolerancia y el respeto. Podrá ser una prueba difícil, pero no es malo. Tú estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver el coronavirus desde tus miedos, y lo empiezas a ver desde tu comprensión, podrás reconocer el valor que hay en él. Así podrás pasar esta prueba de vida, esta prueba que la vida te está presentando. La decisión está en ti, y para eso la vida te dio un libre alberío. Se concedió la facultad de tomar decisiones, y éstas serán respetadas por el universo completo. Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego, o puedes dársela al amor. La decisión es tuya, está en ti. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el miedo o por el amor? La decisión es tuya, pero tendrá un resultado que también es tuyo, y tendrás que asumir. Si te decides por el miedo, por el miedo, generarás destrucción en tu paz, en tu energía vital, en tus relaciones y en tu salud. Si te decides por el amor, pasarás la prueba que la vida te está presentando, y ya no necesitarás volver a sufrir más. Dale opción al amor, el camino siempre es el amor. Entonces el discípulo le dice, ¿Qué es darle opción al amor? El maestro contesta, convertirte en un ser imperturbable, invulnerable. Trabajar en ti para que tu paz y tu felicidad no dependa de lo externo. Deja de ver problemas, y empieza a haber oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior. Desarrolla la aceptación. Todo lo que sucede es perfecto, y si existe y sucede, es porque tiene un propósito. Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Muéstrame cómo te puedo servir mejor. Aprende a fluir y adaptarte. Actúa con sabiduría, en lugar de reaccionar desde el miedo. Vigila tus pensamientos para que solo vibre en la frecuencia del amor. Esto te llevará a tener claridad en la mente. No compartas tus miedos con los demás. Comparte solamente tu entusiasmo y alegría. Vigila tu verbo. Que tu palabra genere armonía y haga sentir confiados y seguros a los demás. Las dificultades no se solucionan luchando contra ellas. Hazte amigo del coronavirus. No lo veas como algo malo, sino como algo necesario. Y háblale. Tú que me estás enseñando, eres valioso para mí y estoy dispuesto a aprender lo que me puedes enseñar. En cuanto aprendas, en cuanto aprenda, te puedes ir porque ya no te necesitará. Aprovecha la oportunidad que en este momento la vida te está presentando para hacer un trabajo interior. Un pensamiento bastante largo, pero es un pensamiento desde el punto de vista budista. Un poquito controversial, ¿no? Para algunos, porque imagínate cómo uno se va a hacer amigo del coronavirus o lo va a ver como algo bueno, ¿no? Sí, de hecho, como dice ahí, no es ni malo ni bueno, es como tú lo percibas, ¿no? Pero en medio de las adversidades o de las consecuencias que está dejando esta pandemia, este virus, hay que tratar de rescatar por qué y para qué. ¿Qué es lo que esto me está enseñando? ¿Qué es lo que tengo que mejorar como ser humano? ¿Cómo puedo contribuir al mundo? Hay una gran enseñanza detrás de todo esto. Simplemente que algunas personas no se quieren quitar la ven de los ojos y tienen como una ceguera emocional impresionante y no quieren ver que detrás de todo esto hay una gran enseñanza, por muy difícil y muy duro que sea. No, nadie quiere pasar por esto. Nadie quiere pasar por lo que estamos pasando ni vivir todo lo que nos toca vivir. Pero aunque sea difícil de entender, es necesario. Es momento de evolucionar como seres humanos. Es momento de evolucionar como seres humanos. Es momento de crecer. De dejar de hacer todas esas cosas que nos atrasaban y empezar a aprender a ser mejores. Aprender desde el amor. Aprender desde la generosidad. Aprender. Aprender. Es lo que nos está dejando esta situación y todo esto que nos está pasando. Es momento de reencontrarnos con nosotros mismos. Es momento de revaluarnos y poder sacar una mejor versión de nosotros mismos. Es momento de ser más compasivos. Pero tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos, empezando por nosotros. Tener compasión de nosotros. Tener compasión de nuestros pensamientos. Tener compasión de nuestras palabras. Solo así podremos ser compasivos con los demás. Solo así habremos aprendido la lección. Mi gente bonita de todo el mundo, que esto que está pasando, que esto que estamos viviendo, por favor, que nos sirva para aprender a ser mejores personas cada día. Porque si después de todo esto no hemos aprendido nada y salimos al mundo a hacer las mismas cosas desastrosas que hemos venido haciendo, entonces no habrá valido la pena. Y habría sido una pérdida de tiempo impresionante. Tenemos más de dos meses confinados en nuestras casas, privados de tantas cosas. Pero aprovechemos este tiempo para revaluarnos, como lo dije, para reconectarnos, para mejorarnos como nosotros. Dejemos de decir, ¡Ay, estoy en la cuarentena! Estoy encerrado. Quítate esa palabra. Y mejor di, estoy invitado en mi casa a pasar un tiempo para reevaluarme y para mejorar lo que tenga que mejorar dentro de mí. Esa es la palabra que tienes que usar. Estoy invitado a quedarme en mi casa. Estoy invitado por la divinidad. Estoy invitado por el universo. Estoy invitado a quedarme en mi casa. No digas más, estoy encerrado. ¡Ay, qué aburrido! Estoy en cuarentena. No. Estás invitado a quedarte en tu casa para evaluarte, para rescatar lo mejor en ti. Estás invitado a quedarte en tu casa para concentrar en ti y sacar la mejor versión de ti como ser humano. Esto va a pasar. Va a pasar. Y yo espero que todo esto deje una gran enseñanza en ti. Es por eso que hoy decidí prender esta velita y la voy a prender todo el día. Como dije al principio por los que ya partieron para que Dios los ilumine con su luz y lleguen a su encuentro. Para los que están postrados en alguna cama o hospital para que su agonía se acabe. Para los que estamos gracias a Dios y bendito Dios sanos de salud para que la luz de la fe y la esperanza nunca se apague. Esta velita es honor en honor a todos ustedes y a los que ya partieron también. Mi gente bonita yo como siempre les dejo mis mejores vibras. Los quiero muchísimo. Los quiero ver bien. Yo espero que mis palabras de alguna forma lleguen un poquito a sus corazones y que las puedan compartir con los demás. Que sean generadores de tranquilidad y de paz para nuestros familiares o amistades que están bastante perturbados por esto. Seamos generadores de tranquilidad y transmitámosle paz, armonía, aunque nosotros tengamos nuestros propios temores porque somos humanos y es normal, pero podemos manejarlo, podemos controlarlo, porque somos personas capaces. Todos somos personas espirituales, simplemente que muchos no lo han descubierto. Todos tenemos la capacidad de generar paz. Yo espero que tú seas un generador de paz y tranquilidad para los demás. Yo espero que todo esto te ayude a entender que todo tiene un propósito en la vida. Yo confío. Yo tengo fe. Que Dios te bendiga en abundancia y que esta semana que se inicia sea muchísimo mejor que la anterior. Que esta semana que empieza puedas ver el verdadero mensaje que hay detrás de todo lo que está pasando. Que esta semana que empieza puedas reconectarte contigo mismo. Que esta semana que empieza el aprendizaje haya sido impresionante para crecer tu fe. Simplemente espero que esta semana que empieza sea extraordinaria y maravillosa en medio de las adversidades. Acuérdate, no digas más estoy encerrado, estoy en cuarentena. No, di, estoy invitado a quedarme en casa para poder mejorarme como persona. y utiliza este tiempo para hacerlo. Como siempre un abrazo de luz, todo mi cariño, todos mis mejores deseos, todo mi amor, siempre los tengo en mis oraciones, cada día que me levanto agradezco y espero que ustedes lo estén haciendo. No hagan más que abrir los ojos y solo digan tres veces gracias, gracias, gracias y después de ese gracias un pensamiento positivo como tengo fe o puede ser creo en Dios, yo soy capaz, este día va a ser grandioso, háganlo así todos los días y van a notar el cambio, van a notar como toda esa vibra positiva empieza general y te va a provocar incluso bastante paz y bastante tranquilidad. Aprendan a hacer eso, pero si tú quieres dar gracias por algo específico es muy válido. Si en el momento no te viene nada a la mente, simplemente abre los ojos en el momento que te despiertes y gracias, gracias, gracias y un pensamiento positivo. Espero que así lo haga. Otro abrazo virtual para ti Karencita. Mi cariño está contigo y con tu familia. Así que ya saben mi gente bonita tienen una tarea muy importante y simplemente es tratar de estar positivo y generar paz. Sean generadores de paz dentro de su mismo círculo familiar. ¿Ok? Bueno, que Dios me los bendiga. Namasté, Shalom y lluvia de bendiciones para todos. Que Dios los cubra con su manto. Love you much.